Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas tardes, hoy es jueves, hoy es tu día. Y sorba el inolvidable, sorba el griego, Héctor. Inolvidable música, inolvidable escena y además, para mí está asociado a un inolvidable amigo, que es Luis González de Alba, que murió por su propia decisión y era un absoluto transterrado espiritual a Grecia, y a la Grecia de la comida, y a la Grecia del baile. Tuvo restaurantes griegos en la Ciudad de México. Parte de su gracia como anfitrión era bailar con los meseros, esta pieza y otras. De manera que me has traído un recuerdo muy grato de un hombre que yo quise mucho y que en su momento me pareció que era probablemente el hombre más libre de México, el hombre con menos ataduras y con menos restricciones para actuar y hablar lo que sentía y lo que pensaba, y pensaba mucho y pensaba muy bien. Así que aprovecho el paso para recordar con alegría, no con luto, a Luis González de Alba. Y bueno, pues el escena que acabas de poner, pues se recomienda Sola, es una súper clásica. Muchas gracias, Joaquín. Muy buen. Mira, es que para todo lo que está pasando, mi querido Héctor, pues vamos a hablar como sorba al griego, y como le dice al personaje, ríe, 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 carajo, ríe y baila. Sí, fantástico. Una magnífica fórmula para estos días, para estos tiempos. Me parece más que recomendable. Bueno, yo a propósito quería recomendarle a nuestra audiencia, Joaquín, que ponga su atención todo lo que pueda en los días que siguen, en el hecho de que se instaló ya el Congreso y la nueva Cámara de Diputados. Y creo que comentarás conmigo en que ahí en ese lugar, en la Cámara de Diputados, vamos a poder observar como en un laboratorio realmente cuánto cambió en los equilibrios de la política mexicana con la elección del 6 de junio pasado. ¿Cuánto va a pesar la nueva composición de la Cámara, la bancada de la Alianza, que aunque es minoritaria, es muy amplia, la bancada del oficialismo, que es el que tiene la mayoría absoluta, sumando los votos de Morena y del PT y del Partido Verde, pero que van a entrar los dos grandes actores de esta Cámara, que son los partidos que están en estas alianzas, pues a la verdadera prueba de la política y de la negociación o del conflicto, porque en esta Cámara que está instalada ahora pues se van a dar batallas muy importantes, ¿no? Joaquín, la primera de ellas pues la del presupuesto, esta es la Cámara que decide cómo se asigna el presupuesto público sobre un proyecto obviamente que viene del gobierno, que viene de la Secretaría de Hacienda, pero ahí es donde se empieza la discusión propiamente política y el acuerdo o el desacuerdo respecto de a dónde van los dineros. Asunto particularmente importante este año, siempre que lo es, pero este año particularmente porque pues está todo el mundo sin dinero, ¿no, Joaquín? Todo todo el sector público, el Estado en general está sin dinero y la fuente mayor de recursos públicos que hay en la República pues sigue siendo el presupuesto federal. Entonces está sin dinero el gobierno federal, están sin dinero los partidos que acabaron todos muy gastados y con las bolsas vacías sus campañas, están sin dinero los gobiernos de los estados y por tanto los diputados que van a representar a esos estados en la Cámara de Diputados tendrán que salir a pelear porque sus estados tengan recursos y en general vivimos un momento de gran contracción económica y me parece a mí que la batalla por el presupuesto va a ser muy clave y nos va a mostrar varias cosas nos va a mostrar qué tan sólidas son las alianzas qué tan cambiantes son qué tanto puede el gobierno fracturar la alianza opositora qué tanto puede conservar íntegra su propia alianza de manera que ahí en el día con día de la discusión y la negociación y el conflicto en la Cámara de Diputados pues sí vamos a tener creo yo yo creo que tú también estás claro de eso y lo vas a seguir con mucho detalle aquí en nuestro noticiero pues cómo se comporta el nuevo país político que surgió de la elección del 6 de junio qué tan efectivas van a ser esas alianzas y quién va a obtener mejores resultados en estas negociaciones primero del presupuesto porque es absolutamente fundamental pero luego vienen otras también muy cruciales que son las iniciativas anunciadas de reformas constitucionales que quiere el presidente la reforma electoral que implica pues acabar con el INE o transformarlo y acabar con los plurinominales la reforma eléctrica que implica echar para atrás la reforma energética de Peña Nieto y luego la reforma muy polémica de acabar de militarizar la Guardia Nacional bueno pues estos cuatro pequeños asuntos son los que van a estar probablemente marcando el no probablemente seguramente marcando el el rumbo de la discusión del acuerdo del desacuerdo de la convergencia y de la divergencia democrática del país en una en una situación política Joaquín en que yo creo que la oposición si se va a ser presente esta vez estos años que vienen al revés de los años anteriores en la en el Congreso y en la Cámara de Diputados en particular no sé qué qué piensas tú pues yo creo que si no se hace presente ahora ya no se va a ser presente nunca querido esto porque sin duda sí uno y dos yo tengo mis temores tengo mis temores porque sé cómo opera Morena pero sobre todo sé cómo operan los priistas la dirigencia priista y en algún momento determinado un sector del pan entonces sí efectivamente hay para lo que había hoy hay un equilibrio y quizá lo más representativo de ese equilibrio es que Morena ni con sus rémoras del verde ni del PT ni del PT incluso aunque se le sumaran los 21 diputados del Movimiento Ciudadano alcanzaría los 334 votos de la mayoría calificada pero yo estoy convencido que con lo que le necesite Morena el PRI hasta que no me demuestren otra cosa va a ir en esa línea bueno el PRI es un partido que se siente mucho más cómodo colaborando con el gobierno o actuando en el gobierno que en la oposición pero no es no es ese camino el que condujo al PRI a la oposición que tiene hoy en la cámara el camino que lo condujo a la cámara fue el de la alianza con la oposición yo también pago por ver los resultados y la durabilidad de esa alianza pero también Joaquín estarás de acuerdo conmigo que en el otro lado en la alianza oficialista tampoco están muy claras las lealtades de hierro soldados con cemento del partido verde y del PT hacia Morena y dentro de Morena misma pues es imposible que no se refleje en esa bancada las diferencias ya del juego sucesorio tan abierto en que está metido el partido porque está estás hablando de un partido que ya ha echado por delante el presidente a su a su a su precandidata favorita que es Claudia Sheinbar y ya hemos visto reacciones de los dos descartados tanto de Marcelo Ebrard como de Monreal diciendo no no yo no me descarto yo voy a seguir jugando dentro de Morena dice Monreal muy puntualmente y a Ebrard aunque no lo ha aunque no lo ha declarado de esta manera tan clara pues tiene la actitud de estar en la batalla también entonces eso es imposible que no se refleje en la bancada de Morena así que tampoco está muy sólida sellada con hierro la alianza del otro lado y eso es lo que puede ser hacer muy interesante la cámara si tienes toda la razón Héctor en eso este desde cuando conocen la palabra lealtad del verde o el PT por un lado es una palabra que ahora sí que no existe en su diccionario suponiendo que entiendan lo que es un diccionario pero tampoco existe en sus conductas y segundo dentro de Morena que más que partido sigue siendo un movimiento puede más el movimiento que el concepto institucional de un partido político le toca pues definirse a sus legisladores en la sucesión y segundo les toca ya pues como sea la segunda parte del gobierno que no es con la misma fuerza que un presidente transcurre la primera mitad del gobierno claro es una dice Leo Zuckerman es ya la mitad menguante del gobierno de todos los gobiernos porque no no es no es con dedicatoria para este a todos los gobiernos les pasa lo mismo en todas partes del mundo además en donde hay sistemas presidencialistas donde hay presidente por por término fijo de años pues siempre después de las intermedias cuando ya no se puede reelegir el presidente en el caso de Estados Unidos pues se sigue una mitad menguante final del gobierno del presidente en turno y este es el mismo caso aquí aquí claro está muy complicado porque los los presidentes siguen siendo los personajes centrales de la conducción de la de la elección presidencial digo no es como en Estados Unidos que es un proceso paralelo que son los partidos los que crean a sus precandidatos sus elecciones internas etcétera sino que aquí la voz mandante sigue siendo la del presidente pero eso a veces lejos de facilitar las cosas las complica mucho porque el presidente no puede no puede ordenar a todo todo lo que quisiera ordenar y está en un entorno de competencia democrática en un momento en el que la oposición junta sumada toda la oposición sumada obtuvo más votos que todos los partidos oficialistas sumados en esta elección de la Cámara de Diputados de manera que no está dicho en lo más mínimo que el presidente vaya a poder imponer a su candidato sin dispersar o sin fracturas en su alianza oficialista ni está dicho que su candidato o candidata vaya a ganar la elección porque es distinta la elección como lo vimos en estas elecciones intermedias si López Obrador está o si no está en la boleta si no está en la boleta bueno pues entonces tienes una competencia muy distinta y menos potente para el lado oficialista ¿no? Así es así lo veo y pues ya ya lo veremos lo iremos viendo sobre todo en este en el correr de esta vamos a ver cómo caminan en el correr de este primer periodo ordinario de esta nueva legislatura con 500 diputados nuevos no solo son los diputados son las circunstancias las circunstancias de la geografía en la cámara y también repito del inicio del tercer año de gobierno de un presidente es un buen espacio a observar para ver cómo se comporta la política real una vez que desaparecen las siglas de las boletas y aparece la negociación y el conflicto verdadero pues de cada de cada momento de negociación vamos a ver ahí creo que la recomendación básicamente es ponerle un ojo a lo que suceda ahí porque va a ser muy importante para lo que suceda en los siguientes años venga perfecto querido Héctor te mando un abrazo hasta luego Joaquín esta fue una producción de Grupo Fórmula un vistazo de la ciudad de Grupo Fórmula